¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! Mauricio Macri es el próximo presidente de Argentina. En el balotaje de este domingo, el conservador se consagró con unos siete puntos de ventaja sobre el candidato del gobierno peronista de centroizquierda, Daniel Scioli. Se ponen así fin a 12 años de kirchnerismo. Macri ha prometido liberar el mercado de cambios, impulsar la iniciativa privada como motor, reordenar el Estado, reanudar los vínculos dañados con las grandes potencias y arreglar la deuda con fondos especulativos en Nueva York.